¿Dónde está el bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en la casa, no te veo en ningún lugar ¿Será que el monstruo se llevó al pobre bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en el jardín, no te veo en ningún lugar Se cayó en el hoyo, en el túnel del topón Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en la calle, no te veo en ningún lugar ¿Será que un pájaro se llevó al pobre bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Oh, ¿dónde has ido? ¿Qué pasa? Oh, bebé, estabas con mamá Perdí a mi bebé Bebé, 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 ¿dónde estarás? Bebé, bebé, mi querido niño Alitas y piecitos chapoteando Eres tú mi bebé ¿Cisne? Bebé, 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 ¿dónde estarás? Bebé, bebé, mi querido niño Larga boca y piel escamosa Eres tú mi bebé ¿Cocodrilo? Bebé, 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 ¿dónde estarás? Bebé, bebé, mi querido niño Larga cola y rojo trasero Eres tú mi bebé ¿Mamá? Bebé, 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 ¿dónde estarás? Bebé, bebé, mi querido niño Gordito y espinas puntiagudas Eres tú mi bebé ¿Erizo? ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Mamí! ¡Oh, lo siento! Bebé, 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 ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Orejas puntiagudas y saltitos Eres tú mi bebé ¡Mamí! ¡Oh, encontré a mi bebé! No llores bebecito, mamá está aquí Has tenido un buen sueño Vamos a levantar y estirar Restira Ahora sonríes Uno, dos Uno, dos No llores bebecito, papá está aquí Tienes hambre, mi bebé Toma mucha leche y crece Toma, ahora sonríes Parece que tenías mucho hambre No llores bebecito, mamá está aquí Has hecho cajita Vamos a cambiar tu pañal Ahora sonríes Ahora te sientes mejor No llores bebecito, papá está aquí Tienes sueño, mi bebé Cierra tus ojos en mis brazos Es hora de dormir Siguiente paciente, por favor ¿Se te cayó una boca? Te ayudaré a encontrarla Donde el dentista mágico Hay muchos tipos de bocas Encontré una boca para ti Es pequeña y suave No es la correcta Donde el dentista mágico Hay muchos tipos de bocas Hay muchos tipos de bocas Encontré una boca para ti Es fuerte y puntiaguda ¡Oh! 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 ¡La encontré! ¡Oh! 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 Pequeños azul, ahí está Aranano azul, aranano azul, aranano azul, aranano azul, es azul Encontré todos los colores del arco iris Gracias, hada de los colores ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Perdí mi color! Encuentra mi color Ayúdame, hada A encontrar mi dulce Es negro tu color No, 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 no Yo quiero amarillo Aquí, amarillo Encuentra mi color Ayúdame, hada A encontrar mi dulce Es verde tu color No, 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 no Yo quiero azul Aquí, azul Encuentra mi color Ayúdame, hada A encontrar mi dulce Es violeta tu color No, 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 no Yo quiero rojo Aquí, rojo Aquí están los colores Amarillo, azul y rojo Rico, azul y de color Gracias, hada Estamos felices Jajajajajaja Jajajaja Oh, ¿dónde está mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Eh? ¿Dónde estará mi cola? No la puedo encontrar Cola larga, cola corta, cola espiral de cerdo, ¿dónde estará? Cola rayada, cola con puntos, cola rosa de cerdo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? No la puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? No la puedo encontrar Cola aplanada, cola puntiaguba, cola espiral de cerdo, ¿dónde estará? Cola amarilla, cola azul, cola rosa de cerdo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? No la puedo encontrar No la puedo encontrar ¡Mi cola de cerdito! ¡Al fin la encontré! ¡Oh! ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Puntiaguda y creciente, aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? Encuentra, encuentra, encuentra mi cola ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está ¡Esta es! Así la encontré ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién es el verdadero Coco? ¡Yo soy el verdadero Coco! ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Coco? ¿Es verde? ¿O es azul? No, no, Coco es rosa ¡Te encontré! Coco es rosa, Coco es rosa Rosa como un melocotón, Coco es rosa ¡Oh, no! ¿Quién es el verdadero Lobby? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Lobby? ¿Es blanco? ¿O morado? No, no, Lobby es amarillo ¡Te encontré! Lobby es amarillo, Lobby es amarillo Como un pollito, Lobby es amarillo ¿Quién es real? ¿Quién es real? Las copias no nos impedirán encontrarte ¡A gusta! ¡Coco, co, 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 co ¡Descarga los juegos de Kokobi!